Bien mis amigos, nuestra lavadora no centrifuga a veces por varias razones. Una, el motor drain no está haciendo la función, no está recogiendo la palanca. Y segundo, estas transmisiones traen un resorte. Voy a retirar esta tuerca para poderles mostrar. Ya la tengo aquí floja, entonces va a ser más fácil de soltarla. Pero quiero mostrarles un resorte que trae en medio de los piñones. Y este resorte es muy importante que esté en buenas condiciones. Aquí giramos los piñones y podemos liberar el resorte. Un resorte en buenas condiciones es como este. No está oxidado y tiene una pequeña capa de grasa. Solamente poquita grasa. En ocasiones, aunque el motor drain está tirando la palanca del freno, este resorte se encuentra partido. Y esto hace que la lavadora solamente gire el agitador en el centrifugado. No gira la canasta. Sí mis amigos, si tu lavadora entonces no centrifuga, tienes que revisar el motor drain. Pero muy importante que revises este resorte. Espero que este video te haya gustado. Si es así, sígueme para más consejos.